Musique Buenas días mis suacitos Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien Que tal están? Oiganme Mmm Aquí todo el mundo está durmiendo Esta casa está oscura Así no se puede Bueno ya ni modo A mi me tocó el día de hoy Lo que es abrir las puertas ¡Tarán! ¡Ay, qué lindo la luz del sol! ¡Dios mío, qué belleza! Bueno, pues no importa, yo voy a ser bulla, aunque todo el mundo aquí esté durmiendo eso no importa. Voy a dejar las puertas abiertas porque cuando Marifer se levante yo necesito que salga corriendo y se venga a levantar a la prima. ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Ay! Hoy me toca muchas cosas que hacer, entonces porque si todo el mundo está durmiendo, familia me voy a poner a limpiar. No sé si algunos de ustedes se han levantado un día y no saben qué hacer ese día. Bueno, saben qué es lo que tienen que hacer, pero no se deciden al final qué es lo que van a hacer. Algo así me siento yo el día de hoy. Primero voy a limpiar, voy a hacer unas cuantas cositas pero hoy les tengo dos viditos. Entonces voy a ver cuál de los dos subo primero porque el otro me lo han solicitado bastante y siempre lo que son los vlogs, ¿verdad? Para que nos acompañe a compartir un día en casa. Entonces ahorita me voy a poner a limpiar rapidito antes que toda la familia se levante y de paso ¡Uh! ¡De paso! Voy a hacer el desayuno. ¡Gracias! 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 No hay. Solo me perdió un poquito. Eh, así no se puede. Hermanita de mi corazón. Hola, Suacito. Vos te comiste mi baleada, ¿verdad? Ese plato me lo dice a mí absolutamente todo. Es peor reír que llorar, ¿ve? Ay, Dios mío. Miren. Vale más que ella sabe ser baleada, familia mía. Ya me estoy viendo. Vale más que ella sabe ser baleada y vos me la vas a hacer ahorita. Pero te la voy a dejar pasar el día de hoy solo porque ella le tiene una sorpresa súper bonita a amar. ¿Modo zen? ¿Modo yoga? Sí. Y miren, a ver, se está riendo de mí como si nada de ella ahí pasada. Déjenme respirar, familia, que esto no es fácil para mí. Miren, con la baleada de un hondureño, por el amor de Dios. No se metan. No. Eso no se toca. No se toca. Voy a tomar, voy a ver que busco otra cosita ahí por mientras va. Va a estar raro que me dejan mis baleadas. Pero bueno, ni modo. Ahorita voy a ir atrás porque necesito ver si hay espacio porque necesito lavar las ropas de mis hijas, ¿verdad? Digo mis hijas y hablo de las dos, de Marifer y el Miley. Porque Marifer pasa muchísimo tiempo en mi habitación, ya que es el cuarto de juegos y todo, ¿verdad? Como ustedes lo han visto. Entonces, pues yo aprovecho cuando le lavo la ropa a mi bebé. Como todos están en una sola canasta, pues aprovecho y lavo la ropa de las dos, por eso. Entonces, voy a ver acá atrás si hay espacio. El día está hermoso, familia. Súper hermoso, súper radiante. Y me han estado preguntando, uy, oyendo chalala, chalala, chalala. Me han estado preguntando que por qué uso mucho el pañuelo. Bueno. Familia, el pañuelo me protege el pelo muchísimo del sol. Para que, porque mi pelo es café. Pero, si me pega mucho el sol, se me tiende a teñir naturalmente. Wow, ¿verdad? Sí. Se me teñe naturalmente. Entonces, el pañuelo lo que hace es que el pelo no se me reviente, no se me teña. Y sobre todo, no se me quiebre. Porque como ando el dubi-dubi, que yo le llamo así, el dubi-dubi. Es el pelo enrollado que se hace con el peine y el cepillo. Y ya solo vengo y le hago el pañuelo así para acomodarlo. Y ya no necesito planchármelo ni secármelo. Porque el pelo me queda como recién alisado. Como recién planchado. Entonces, por eso ando el pañuelo. Pues, por lo visto, cambiándoles de tema otra vez. No voy a poder lavar. Porque mi hermana lavo ayer. Lavo en la noche. Pero ya que estoy acá, voy a aprovechar para llevarme las rosas. Aquí hay una. Qué hermosa. Me las voy a llevar todas para adentro. Y miren que yo estaba hablando de mi mamá, ¿verdad? De que todo el mundo estaba durmiendo. Pero como ella tiene esta puerta que está acá. Ella no necesita ir a asomarse ya por la cosita. Sino que se pasa de un solo para acá atrás. Y se puso a pasar el rastreo por aquí. Entonces, ya está totalmente limpio. Y miren, familia, ese fue lo que son los tomatitos. Porque el palito ya se estaba muriendo. Pero, gracias a Dios, nos dio tres ricos y deliciosos tomates. Así de que... La superabuela vino a arreglar un poquito aquí. Y a echarle lo que es agua a las plantas y todo eso. Y a echarle lo que es agua a las plantas y todo eso. Y a echarle lo que es agua a las plantas organizadas. ¡Ven así! Y a echarle lo que es presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luego. are you. ti me. la daño. aqui. y mire. yo se la voy a mostrar. porque en el momento. lo voy a mostrar porque en el momento que ella se la estoy dando. pues yo creo que ustedes no la van a ver. pero el primero es este. el primero es este. ay no esta hermoso. miren ella lo hizo con sus propias manos. y como mar ustedes saben que super 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 glamorosa. chic. oi. Chic, entonces le hizo Este dibujo que es Muy parecido a ella, yo sé Bueno, nosotros sabemos que le va a encantar Y el segundo Es que a Chalita le gustó Una imagen Voy a hablar por ella, porque ustedes saben que es muy tímida Le gustó una imagen de Mary Fair Y, pues miren Familia Lo hizo como una retratera, ¿verdad? Sí, una retratera Para que ellos lo tengan en cualquier mesita O lo vienen en la pared y cositas así Pues, está totalmente hermoso Ellos no saben que Chalita hizo esto Entonces, ahorita se lo vamos a mostrar Está muy clara Mira, así Llévalos ahí, bien escondidito Y vale que yo te sigo ¡Hola! Hace un tiempo Ya me ha habido jugando Le prometí hacer algo Y como ya pasé demasiado Y mami solo me pasa diciendo ¡Ey, Chalita, terminalo! ¡Terminalo! ¡Terminalo! A ver Primero ¡Terminalo! 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 ¿Ese soy yo? ¡Sí! ¿Ese es la más guapa que yo? ¡Ay, qué bonito! Ven aquí ¡Terminalo! ¡Terminalo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Dónde está? ¿Valió la pena la desvelada? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Era necesario para estar como perros! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo vamos a marcar, ¿no? ¡Ese me falta uno, pues! ¿Cuál está el mío? ¡Claro! ¡Las sorpresas no se terminan! Los suacitos ya saben Ellos ya saben Porque ellos Ellos siempre están con la primicia ¿Estás como así, pasión? En el aire, la tenés en las nubes Para que te lo vayan a marcar ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mira la narizota tuya, amor! Este eres tú, por si no te han dado cuenta Y mira, ¿y esa quién es? Marisuela en el carrito ¿Lo pudieron notar? ¡Chaliquia! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren, gordis! ¡Qué chido! ¡Miren, suacitos! ¡Qué bonito! ¡Miren! Este es Fernando Se dan cuenta por la nariz Si no Yo la mía Y la mía que es chata ¡Chata! ¡Me voy aplastando! ¡Sí! ¡Niata! ¡Niata! ¡Sí, chata! ¿Niata o chata? ¡Niata! ¡Eso! Y esta Marisuela en el carrito Y nosotros aquí tenemos la de este ¡Ay, ay! ¡Súper romántico! ¡Ja, ja, ja, ja! Carita, no hiciste esto! ¡Niata, ya lo sé! ¡Ay, tan linda mi hermanita! ¡Ay, gracias! ¡Campeona! Es que, es que vales, vales mucho mi amor ¡Ay! ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? Ah, unas cuatro horas Cuatro horas ¡Ah, no! ¡Tres, tres, tres! ¿Y ella no estás segura? ¿Cuántos días llevabas para hacerlo? ¡Me lo habías prometido desde hace rato! Sí Yo hice el marco en un día Ajá Y después ayer Me tardé tres horas Porque me... Dormía a las doce Supuestamente Con razón En el paseo y estaba... Así toda caída con sueño Estaba cansada, decía En el carro se dormía En el carro se dormía Y cuando va a dormir En mi casa esta niña que no duerme Pero es que yo le pregunto esta mañana ¿Estás cansada? Y me dice, sí, he dormido cuatro horas Y digo, ¿y qué estabas haciendo? Y me dice, cosas ¿Puedes hacer una pizza? ¿Pues te mereces una pizza? No, hoy No, no Yo ya... Ya me tenía ilusionada Mira, ella está llorando Me encantan las pizzas Es que esa es su comida favorita ¡Sí! Mañana! Mañana pizza ¡Traso! ¡Gracias!